¿Existe la amistad entre hombre y mujer? ¿Vienen ahí? Bueno, de que existe, existe, porque se dan los casos de que hombres y mujeres sean amigos, claro que sí. Ahora, todo va a depender del límite claro que tú pongas entre esa amistad con el sexo opuesto y entendiendo que tú tienes una pareja. Porque si tú te has casado o tú tienes una pareja estable y tú de repente, no, mira, que fulano me necesita y son las 3 de la mañana, tú tienes que estar muy claro y seguro de ese tipo de amistad. O sea, es que sí se puede ser mejor amigo del sexo opuesto. Sí, tú teniendo tu pareja. Tú amigo de una mujer. Sí, yo entiendo. Y tu pareja. Y viceversa. Es que, mira, yo digo que... Yo tengo sentimientos encontrados porque yo sé que se puede y yo sé que tú puedes tener amigos del sexo opuesto. Ahora, ¿qué tan profunda sea esa amistad va a depender del límite que tú pongas? Ah, yo digo que no. Siendo tóxico dominicano, que tú igualito que la pareja mía, que tu mejor amigo, que tú te vas, porque te llamaron. No, more. Te pico con cortabuña. Es que estás fuerte. Yo te entiendo. Estás fuerte. No. Ajá, dije que yo acostado, dije que es mi mejor amiga. Y tú me vas a dejar a mí acostada en mi cama porque tu mejor amiga te llamó, que te necesita... ¿Quién es tu prioridad? Tu mejor amigo o yo, tu mujer. Es muy fuerte. Diga usted. Y dije que ella tenga un problema emocional, que venga a la casa, que venga aquí porque tú tienes que ir allá. Entonces, eso es lo que yo digo. O sea, por eso es que los límites tienen que estar claros porque vamos a suponer, tu amiga del colegio, de hace dos millones de años, tú llegaste a mi vida ahora. Yo no te puedo decir, yo no te puedo prohibir tú tener amigas. Yo no te puedo prohibir que saques a esa persona de tu vida. Ahora, si tú y yo te hemos casado, Gregory, y esa amiga del colegio, que yo la conozco, porque también y todo, los hombres tienen que aportar esa seguridad. Ajá. Si tú eres mi pareja y Juana es tu mejor amiga, preséntamela, hazme sentir tranquila de que ahí no hay nada, interactúa con la familia, pero di que esa mejor amiga que nada más la conoces tú, y que nada más sabes tú. Pero que yo sé de mí, la mejor amiga pues te enamora de Delicue, ¿no lo ha dicho? Por ejemplo. Bueno, pero eso es otra cosa. Ah. Eso es otra cosa. Yo sé de mí. Ahora, de ahí para allá, mi mejor amiga tal vez yo no sé, lo vemos en la película. Claro. Pero al final di que el amor de tu vida es tu mejor amiga, que estaba todo el día contigo. La novia de mi mejor amiga. Y hay un dicho que dice, el amor está más cerca de lo que te imaginas. Sí. Y tú giras para otro lado y no miras para otro lado. Entonces, en cierto modo, sí, tú puedes tener una amistad con el sexo opuesto, pero mi hermano, los límites tienen que estar claro, claro, claro. Porque es que en algún punto da mala interpretación. Y, y, aunque tú, como tú dices, yo tengo que darte la seguridad, qué sé yo qué, tú no controla al otro. No, yo no controlo al otro, por eso te digo. Yo puedo darte la seguridad de que es mi mejor amiga, pero yo no sé al final la intención de mi mejor amiga. Y es lo que digo, mi mejor amiga puede te enamorar, yo no lo sé. Pero está bien, que te llame a las tres de la mañana, nosotros vamos juntos y la ayudamos. Pero no, no, tú no puedes ir. O sea, ahí es que yo veo que empieza a tener cocorícamo esa relación de, de, de mejor amigo. Por eso te digo. Cuando tú me excluyes, cuando tú me, cuando tú me viene con misterios. Ah, no, 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 mira, que ella nada más quiere hablar conmigo a las dos de la mañana. ¿Cómo así? ¿No? Bueno, tal vez tienen, tal vez tienen tiempo haciéndolo así, de esa manera, y tú llegaste, y ellos tendrán ese vínculo de esa forma, ¿no? Está fuerte, está fuerte. Tú dices que sí que se puede, yo digo que no. Se puede, pero con límites. Se podría, pero es insostenible en el tiempo, es lo que yo pienso. Es insostenible en el tiempo, ¿por qué? Porque es que, conociendo a la mujer dominicana, voy a ponerlo en ese ejemplo, en ese contexto, no vas a creer que, que tú puedes llevarte tan bien con una otra mujer, en el mismo rango de edad, que tal vez se ve bien o hasta mejor que tú, que, que, no sé, no sé, es cuestionable, y por más seguridad que yo pueda darte como marido tuyo, tú no vas a creer en la otra persona, y por eso yo digo que no, yo digo que es insostenible. Ok, pues llamen señores al 809-368-0969, denos su opinión, déjenos saber si realmente el sexo opuesto puede tener amistades, entendiendo que tú tienes tu pareja o estás casado, si tú puedes tener una amistad así profunda, y no sé qué, con el sexo opuesto. O, escriba el número de WhatsApp, 829-292-8501, nuestra gente de YouTube, vamos, digan su opinión, ¿existe la amistad entre hombre y mujer? Existe, porque la gente tiene sus amistades, lo que no existe a veces son los límites sanos. Tenemos una llamadita, tenemos una llamadita, hola, adelante, Adana y Evo. Hello. Hola, cuéntanos. Hola, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo sí estoy de acuerdo en que existe, que se puede tener amigos del sexo opuesto, pero es como estaba diciendo ella, si tienes una amiga de la infancia o del colegio, whatever, tú acabas de conocer a tu pareja, se supone que en el noviazgo, tú conoces la familia de tu pareja, conoces tus amistades, y ahí te vas enterando el tipo de conciencia, el tipo de relación que tu pareja tiene con su, o con su amigo. Claro, y si tú te enteras. Ese es un punto clave, que cuando se está empezando el noviazgo, la relación se conozca a partir parte, porque dime tú, en el noviazgo nunca me la presentaste, y después que estamos diciendo yo a otra casa, y con una supuesta mejor amiga, y que qué sé yo qué. Oye, ahora un caso hipotético, y si, por ejemplo, tú lo conociste en el noviazgo, y tú no sabías el dato, de que cuando yo estaba en la escuela, se dieron un par de besitos, Ah no, porque ya yo son amiguitos con derechos. No, 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 el etapa de colegio, imagínate, ellos son mejores amigos desde el colegio, ¿verdad? Y siguen siendo mejores amigos, tú llegas a su vida como novia, está bien, pero tú te das cuenta después de conocer a sus amigos, a la familia y demás, que ellos, mientras estaban en el colegio, tuvieron un intento de algo. ¿Tú te sentirías cómoda con esa mejor amiga? No, claro, ahí las cosas se condicionan, porque si ya tú le agregas. No, pero es su mejor amiga, ¿y tú la encontraste con ella? No, mi amor, porque si tienes ese pequeño detalle, ese pequeño detalle ahora, ahí cambia la historia completamente, no es un mejor amigo de nada, si te quieres, pero se puede dar que seamos mejores amigos después de esa experiencia, y tú no puedes cuestionar que si son o no son mejores amigos, no me importa, sean mejores amigos, sin este detalle. Viste cómo cambió la historia. Gracias por tu llamada, querida. Señores, que muy fuerte, muy fuerte, yo lo mismo llamar al diablo, que verlo llegar, señor reprende. Tú conoces el presente, somos mejores amigos ahora, porque uno sabe qué pasó atrás. Ah, y vamos a suponer. ¿Y qué nos llevó a ser mejores amigos? También ustedes se encuentran prudentes, por ejemplo, si esa persona quiere ser súper sincera contigo, te dice, mira, esta es mi mejor amiga, nosotros mangamos la visa, cuando estábamos en el colegio, adolescente, ya nosotros somos adultos, tenemos treinta y pico de años, no pasa nada, pero esa es mi mejor amiga. ¿A ti te gustaría que tu pareja fuera así de sincero, o sincera? Sí, sí, a mí me pasó, me pasó. Pero cuente todo. Bueno, antes de que tú cuentes, déjame decir la opinión de Danilza, aquí en nuestro canal de YouTube, arroba Danayevo, existe mi mejor amigo, yo tenemos esa amistad desde hace más de 20 años, yo soy la madrina de bodas de él, y él será el padrino de mi boda, gracias, gracias a Dios, somos ejemplos de que sí. Bueno, pero tú ves, eso es algo saludable, ¿entiendes? Y yo me imagino que tú, tu pareja conoce ese mejor amigo, y lo acepta como su compadre, pero señores, hay gente que es muy fuerte, que dice, no, eso es mi mejor amiga, y yo no la tengo que juntar contigo, no, me está escribiendo mi mejor amiga, y yo no te tengo que enseñar los mensajes, o sea, empieza como con unos misterios, que tú dices, pero vea, ¿acá es mejor amiga, o es un corito sano que tú tienes por ahí, un corito encondido? En mi caso, por ejemplo, pasó que mi primer intento de relación, digo intento, porque no lo considero como tal, duró meses y demás, se terminó, y después de un tiempo, volvimos a reconectarnos, y nos hicimos muy buenos amigos, cuando llegó mi pareja anterior, era mi amigo, y íbamos a su casa, compartíamos, pero ya mi ex, mi primera ex pareja, tenía una pareja también, o sea, no había ningún interés, ni de su parte, ni del mío, y el vínculo era sano, en ese sentido, sí, pero ahora, si tú me vienes a mí, con que tu ex, es tu mejor amigo, y la pareja nueva, tú me lo quieres vender, como que es tu mejor amigo, yo entiendo que es insostenible, claro, ahí le damos dos patas voladoras, en el nombre de Jesús, dos galletas, está bien, sean amigos, con todo y espíritu santo, yo quiero ser ahora, tu mejor amigo, ahora quiero ser yo, Moe, tenemos alguna opinión por aquí, y Jess, que opinas tú, cuente todo, bueno, yo opino que sí, porque yo tengo un mejor amigo, pero, es gay, no, pero como dice Marola, se toman, como cosas, límites, límites, ejemplo, no es verdad, dije que si yo tengo un mejor amigo, me llama de las dos de la mañana, dije, ay sí, yo voy para donde ti, mi hermano, hablamos mañana, hacemos coro, mi novio, tú y yo, claro, pero yo estoy pasando por una crisis existencial, y necesito de tu ayuda, como mejor amiga, entonces tu novio y tú van, y lo ayudan, porque se supone que si somos mejores amigos, no se lo puedo contar, tal vez, él no sabe que yo soy esquizofrénica, ay Dios mío, por aquí tengo a Carlos Valerio, que nos dice, claro que se puede, tengo dos mejores amigas, una de ellas, tengo diez años, que no la veo, está en Miami, que mejor amiga, pero espérate, no he terminado, Dios mío, y la otra, nos vemos cada dos o tres años, está en República Dominicana, yo vivo en Boston, wow, se lo doy desde Boston, ay qué chulo, gracias Carla por la sintonía, y mi esposa, no la conoce, ni la ha visto en persona, ahora bien, sí sabe quiénes son, y una de ellas, es mi comadre, bueno, Carlos Valerio, por eso dije, hay excepciones, yo sé por qué son mejores amigos todavía, ¿sabes por qué? Porque hay una distancia, bien marcada, una llamadita, entre tu pareja, y tus amigos, hola, adelante Adana y Evo, estamos hablando todavía, de que si el hombre puede ser amigo, de la mujer, sí señor, denos su opinión, pues claro que sí, yo tengo amigas, que son prácticamente hermanas, que no hay forma, ni insinuación, yo no entro, claro que es posible, entiendo, pero tu pareja, ¿sabe sobre, sobre esa relación de amistad, y esos vínculos? Claro, lo que pasa es que uno también, tiene que tener límites, uno puede irte a la casa, que si yo solo, y si yo no, pero es que no, porque si yo soy tu mejor amigo, no se debe de cuestionar eso, es lo que digo, pero la confianza está, claro, si la confianza está, tú no, tú puedes ir solamente, a donde tú quieras, con tu mejor amigo, porque no hay ningún problema, no, sí, pero, hay que saber, el lugar de cada quien, ah, tu pareja tiene su lugar, y tu mejor amigo también, claro, muy bien, muy saludable el niño, yo entiendo que se maneja, pero, gracias por tu llamada, gracias por tu llamada, y tu sintonía, no, yo digo que no, como quieras, porque si tú me estás limitando, a mi mejor amiga, entonces no es mi mejor amiga, no, ella es tu mejor amiga, lo importante es tener límites sano, porque tú no puedes hacer, lo que tú quieras, con esa mejor amiga, teniendo pareja, porque tú dudas, si mi mejor amiga, es como mi hermana, como él dijo, ajá, y tú dudas, que yo no puedo ir solo con ella, porque no es mi hermana, porque tú tienes que cuidarte, pero de qué, si es mi hermana, que me va a ser mi hermana, otra llamadita, vamos a ver, hola, Adana y Evo, hola, por supuesto que sí, que se puede ser amigo, me encanta, solamente eso, bueno, ajá, ajá, ok, yo como mujer tengo amigos, y que son amigos como mis hermanos, no, que nunca en la vida me han dicho nada, ni me han insinuado nada tampoco, y tu pareja lo conoce, si tienes pareja, no tengo pareja, soy una persona soltera, ok, o sea, que tendrían más facilidad de decirme algo, y ellos tienen pareja, sí, por supuesto, yo las conozco, y te dejan salir sola con él, claro que sí, normal, entonces los límites están claros, entonces hay que decirlo, es lo que digo, pero el oyente anterior, el oyente anterior dice que no puede ir solo, entonces, dime, bueno, explícame, todo depende de los límites, hermanito, y además yo te voy a decir una cosa, es que debe haber una libertad, si tú como mejor amiga, la mujer tiene una intuición especial, y dice, mira, esa mejor amiga tuya, no me cuadra, si eres tóxica, no me cuadra, no te creo en la intuición, si eres tóxica, no te creo en la intuición, porque aquí hay gente que ven, pata por los aires, cuando me dan así, es verdad, hay mujeres y hombres que tienen celos patológicos, pero yo te estoy hablando de relaciones sanas, cuando una mujer te dice, a mí no me cuadra esa mejor amiga, cuando esa mejor amiga, salen toditos juntos y te miran de arriba abajo, se pone celosa porque tú estás con tu novio, o sea, ¿qué mejor amiga es esa? mi punto, yo digo que no se puede tener, o sea, no es que no se pueda tener, es que es insostenible, tener un mejor amigo, del sexo opuesto, porque es que desde que existe la brecha para la inseguridad, tú no estás confiando en mí, entonces si tú me dices a mí, como dijo el oyente anterior, que hay, si entiendo que debe de haber límite, porque debe de haber límite hasta con la familia, en todo debe de haber límite, pero si tú me dices a mí, que yo no puedo salir con mi mejor amiga solo, porque yo puedo pensar a lo malo, tú no estás confiando en mí, tú no estás creyendo entonces, en que el vínculo de mi mejor amiga y yo, es real, y que aparte de la amistad es una hermandad, yo te tengo una pregunta, tú sabes por qué dudo, porque quizás tú eres ambivalente, tú eres ambiguo, tú no eres completamente sincero, y eso se nota, pero tal vez el otro sí, pero espera tu momento, porque tú dices, tú no confías en mí, tú estás dando pie a la confianza, o a la desconfianza, tú estás actuando en pos de la transparencia, o de la ambigüedad, porque tú también tienes que pregúntate eso, es que no, esa es mi mejor amiga, y tú no confías en mí, mi hermano, si usted tiene clave en el celular, y vive poniendo el celular boca abajo, y vive con mi teléfono, pero ahí no tiene que ver la mejor amiga, ahí puede ser, ahí no, es la conducta que tú tienes, claro, eres tú el problema, mardito, ¿Qué dicen las redes? Según el algoritmo adulterado, y los votos comprados, Marola tiene la razón,